Música Quisiera remediarlo todo con algún te amo pero no será Será que mi culpabilidad y mis malos tratos también se cansaron De hacerme creer que tenía razón cuando te paraste y en doce el corazón ¿Cómo remediar esta situación si perdí la cuenta de todas las veces que te pedí perreo? Y ahora quiero cambiar pero el sol se ha metido Solo quedan segundos, unos cuantos segundos Para convencerte que cualquiera se equivoca Y solamente te pido no me cierres la boca y me des un segundo más Para justificar, para demostrar que no vuelve a pasar Perdóname, perdóname, te doy de garantía mi vida Pero tienes que creer que esto ha sido un error Que quiero cambiarlo, juro por tu amor Que yo nunca antes me sentí tan peor como ahora Que siento que ya te perdí Por lo que más quieras, quédate a dormir La cama es muy grande, la noche es muy fría Mis ojos sensibles y voy a llorarte por equivocarme Perdóname, 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 te doy de garantía mi vida Pero tienes que creer que esto ha sido un error Pero tienes que creer que esto ha sido un error Que quiero cambiarlo, juro por tu amor Que yo nunca antes me sentí tan peor como ahora Que siento que ya te perdí Por lo que más quieras, quédate a dormir La cama es muy grande, la noche es muy fría Mis ojos sensibles y voy a llorarte por equivocarme Te pido perdón Perdón si en exceso te hice llorar Perdón si en exceso te hice sufrir Perdón si el dolor de noche decobija Ponte en mi lugar, ponte así deprisa Porque los segundos avanzan y en forma de burla murmuran Perdón, el tiempo se acaba, que el tiempo se aguda Perdón 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 Perdón